Y bueno, yo agradezco mucho las redes sociales porque también trabajo con eso, le comparto a los fans, pero decidí ya desde el año pasado, decidí solo trabajo, casi ni nada de lo privado, muchas cosas privadas. Me parece, fíjate, tú te acuerdas antes cuando el ser una estrella, un artista, parte de la magia y de lo que cautivaba al público, nos encantaba, era ese misterio, esa distancia, que era inalcanzable, que nunca lo voy a ver. O sea, nada lo veía en la televisión o en el cine o en sus conciertos. Y había, era un misticismo. Para llegar a esa persona era, no sé ni qué come, cómo será su vida. Y era, a mí me parecía que era mágico. Lo hace muy especial. Ahora ya es un abuso constante, una agresión, una violencia. Se ha transformado completamente, ahora sabes. Estamos mal, en la sociedad estamos mal. Yo creo que estamos en un cambio, en un proceso evolutivo, que tiene que llegar a un ajuste, pero estamos en ese momento de, a ver, métele, sácale, ¿no? ¿Cómo sientes tú? Yo creo que vamos, que sí vamos, va a llegar un momento en que se ajuste, pensamos en el proceso, que el proceso es de empujones. No, no está para allá, no, no quedó, ahora quítate. Y eso es de la fregada. Mira, yo pensé que después de la pandemia iba a haber un cambio rotundo en esto de la sociedad y, no, este mensaje de nos quedamos en la casa encerrados, al final es decir, vuelvan a su casa, que es esta casa, que es lo que yo así lo leo, ¿sabes? Se quedan en sus casas, pero al final uno está en su casa encerrado y es, pues, conéctate contigo mismo y trata de vivir el momento que está pasando ahora y cuando salga la vida normal otra vez, trata de ser mejor persona. Y siento que pasa todo lo contrario, la gente salió peor. No sé, no aprendimos nada, siento agresivos. ¿Tú cómo viviste? Yo lo soy un santo, pero te estoy diciendo que tampoco es algo agredir a la gente y insultarlo por redes sociales. Pero yo sí sé, porque yo sí viví contigo mucho tiempo, muchas semanas, o sea, la convivencia es de que conozcas a la gente. Yo sé que eres un lindísimo ser humano, eso sí lo sé. Igualmente mismo. Y es un tipo muy espiritual y es un tipo que maneja energías de forma muy, muy lindas. Eres un tipo de familia. Familia. Entonces, eso me lo dio la vida, lo que estás diciendo, Rodríguez, gracias. ¿No eras así? Lo tomo de corazón. No era tan espiritual y era más inconsciente, era más irreverente tal vez. ¿Jóven? Joven, ¿sabes? Al principio estás de novio y te son infieles y dices, te cambia la vida. Porque mi primera relación que tuve me fueron infieles a mí. ¿Allá en Argentina? Sí, nadie lo sabe eso. A ver, ¿qué edad tenías? Era mi primer novia. Yo tenía 17 años. ¿Y perdidamente enamorada? ¿Cómo se llamaba ella? Se llama ella. Carla. Hay fama, ¿eh? Se rumora, se rumora que las Carlas, cuidado. Carla Natalia se llama, porque no es la madre de mi hijo. No es la madre de mi hijo, porque no es Carlita Pasquini, que es la mamá de Benicio, que la adoro. La madre de mi hijo, no. O la primera, Carla. Pero fíjense qué cosa, ¿eh? Fíjense, a pesar de ser un tipo con un físico, ¿cómo le digo? La novia me tan, ¿qué me van a decir este? Pues sí, me lo ando tirando yo al pancho, pero no. Pues muy guapo eres, mondrigo. Gracias, amigo. ¿Cómo? ¿Tú viste tu primera novia tan grande hasta los 17? No, pero digo una novia, es una novia formal. Esta es mi novia y hasta me caso con ella. Claro, yo estaba en Buenos Aires viviendo, mi primera relación de tres años. Y claro, éramos chavos los dos. Y perdidamente enamorado. Sí, perdidamente enamorado, fiel. O sea, un tipo súper comprometido con la relación. Y me dice, me tocó la puerta de la casa, ¿no? Te vengo a contar que me besé con un chico y que te engañé. Y me mató. Fue un trauma que trabajé muchos años. Entonces yo decía, si esta niña... ¿Pero por qué te dijo eso? ¿Por qué decirlo? ¿Por qué no se lo cayó y dicen ni modo? Bueno, yo creo que viéndolo ahora a los 41 años digo, o sea, qué valentía era decírtelo. Sí, pero sabía que iba a terminar eso, además. Sí, pero no sé. También 17, 18 años, 20 años. No sé. Pero cómo vive uno el amor a esa edad, ¿verdad? Sí. Intenso y sueñas y te ilusionas. Entonces a mí me entró un... Si esta niña me engañó, pues el resto me hace cualquier cosa. Entonces yo tuve un momento muy infiel durante 4, 5, 6 años donde tenía... Salía con una, salía con la otra, tenía dos novias, viste que no había redes sociales. Estamos enojados. Estamos enojados. Estamos enojados. Y después dije, no, ya está, no se puede vivir así. Entonces la experiencia que he tenido con relaciones... Ya llegando a México me establecí, pero he tenido relaciones donde van funcionando las cosas. Y ahora, por suerte, estoy muy bien con Isa. Sí, sí, sí. Vamos a pasar. Yo la conozco, claro. Sí, el 20 la pasamos. No nos llegamos a la invitación, por cierto, ¿eh? Ya, 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 no. No la tenemos todavía, pero... Es cierto, porque todo es cierto. Están todos invitados. Claro que no. Oye, entonces ya te los casas, entonces. 20 de abril. Te quiero decir que la experiencia que uno vive durante toda su vida lo hace ser mejor persona y aprender. Exacto. Te va marcando para bien y para mal. Así fui de una forma, fui de la otra. Ahora quiero ser así. Corrijo. Hice muchos años terapia. Hago terapia. Medito. Entreno. A veces me agarro a mis borracheras, obviamente, pero... Por parte de la vida. Salud, por cierto. Si no, ¿quién es perfecto? No, no existe nadie. Que alguien levante la mano y diga que es perfecto. Nadie, nadie, nadie. No. Oye, y hablando de relaciones, cuando llegas a México, ¿acá has tenido novias del ambiente, del medio? Y yo llegué a México y salí con Gretel, tal vez. Ah, con Gretel, claro que sí, hombre, por supuesto. Con Gretel salimos como un año, un año. Nos íbamos a casar. Al final no. ¿A poco? ¿Te hice casar todo? Al mes le di el anillo. A ver, espera. Al mes. Bueno, tú también. Bien, ¿eh? Rapidito, ¿eh? Rápido. Rapidito. Antes poniendo ahí precedentes que lo complican a uno, ¿eh? 30 años tenía. Mira, estaba así, de jovencito. No, ese fue mi primer proyecto. Un camino hacia el destino. Mira qué jovencito. Qué chiquito. Bueno, y no funcionó. Después, ¿eh? ¿Y ella ya era mamá, no? Sí, de Santino. ¿Ya era mamá? Con el pato Borghetti. Ok. Ah, también este paisano tuyo. Claro. Pero a él no lo conocí mucho. Yo casi que no tengo relación con él. Con muchos argentinos sí, pero con él no. Después de Gretel, con Paulina. ¿Goto? Con Paulina, ¿goto? Ah, es verdad. Con Pau estuve en esa novela, Un camino hacia el destino. La primera que hice. Ah, no. Y aparte, nosotros, de hecho, te llamamos a ti o a Paulina para un proyecto que íbamos a producir, una película o algo. Ajá. Y algo. ¿Hace cuánto fue? ¿Verdad que por ahí era la onda? Era una obra de teatro. Ah, era un musical. Una obra de teatro, capricho. Ah, pero si no bailó ni canto, ¿eh? Así que. Y andaban ahí, de los dos, algo era de... ¿Para hacerlas juntos? Algo sí, algo fue así. Ah, exacto. Y luego tronaron luego luego. No, estuvimos con Paul, estuvimos como dos, tres años, ¿eh? No, no, tronaron luego luego de que les hablamos. Ah. Exactamente. No, no. También, o sea, tus relaciones son largas. Dos, tres años máximo. Sí. Hay corto, ¿eh? No sé por qué a los tres. Tu reno. Ahora vamos tres con Isa, así que... Ya pasamos. Estamos pasando el límite. Fin de enero cumplimos tres años, así que hay que charlar. Pero tú no has sido tan... No, pero ya va matrimonio y todo, o sea... Sí, ya matrimonio. ¿Va a ser la segunda vez que te casas? No me casé, con Greta no me casé. No, no, pero este, con la mamá de tu... Tampoco me casé con Carla. Ah, no, no. Entonces, mi hijo no me casé, novios, nos embarazamos. Está Benicio, de 11 años. Espérame, pero Carla es quien la que te llamó, ¿no? No, la primera novia que tuve, los 17, se llama Carla también. Ah, ok, también. Por eso digo que no es Carla la madre de mi hijo. No, a la madre de mi hijo la conocí a mis 28 años. 28. Tuvimos dos años y medio juntos. ¿Actriz ella también, modelo? No, bioquímica. Ah, bueno, qué interesante. Bioquímica. La madre de mi hijo es bioquímica. Vive en Buenos Aires con Benicio. O sea, estoy muy loco porque yo me vengo para México a los 29 años y le digo a Carlita, oye, voy a ir a México a probar suerte. Si me va mal, me vuelvo a Argentina. Y si me va bien, tú recibe tu bioquímica y te vienes para México conmigo. Pero ya vale el título. Yo no quería que ella deje de estudiar bioquímica. Estaba en cuarto o quinto año. Entonces le digo, probemos. Y al mes que yo estoy acá, que yo llegué en septiembre del 2012, en octubre del 2012, me dice, estoy embarazada. Ah, ¿cómo? Sí, estoy embarazada. No, 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 no me viene. Pero le digo, no, seguro que dejaste las pastillas. Tomaba pastillas anticonceptivas. Seguro que las dejaste. Es un retraso, un cambio hormonal. Esperemos un poquito. Cuatro o cinco semanas. Uy. Me dice, voy a hacer la prueba del test de embarazo. Sí, confirmado. Estoy embarazada de 22 semanas. Y tú estamos acá. ¿Cómo 22 semanas? Le digo, si yo tengo cuatro en México. ¿Cómo 22? Estuve embarazada de Benicio. Agosto, septiembre, octubre, noviembre. Casi cuatro o cinco meses. ¿Que tú andabas allá? No, que yo estaba allá en Argentina con ella y no nos habíamos dado cuenta. Y llevo el papo del desnome.